Fuerte, 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 número 35, número 53, número 35, número 53, fuerte, fuerte, fuerte. Así van quedando organizados los números de Alexander Cardini y rápidamente buscando lápiz y papel en que anotar cómo y de qué manera quedaron organizados los siguientes números de Alexander Cardini. Una probadita de los conocimientos, anotando rapidito y recuerda hoy aquí se menciona Palé, Super Palé y Tripleta, anotando. Pero antes de pasar a la siguiente parte de nuestro contenido, una vez más reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones, bendiciones de lo alto para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero. Mis deseos que el gran poder del Dios Todopoderoso, Creador del Universo, te bendiga a ti, a tus familias, a tus seres queridos, hoy, mañana y siempre. Amén. Así, señoras y señores, damos inicio a este contenido dando por gracias lo que por gracias se recibe un día más de vida en este mundo que tanto amamos de el que ni tú ni yo se quiere apartar. Y ahora sí, póngase cómodo porque esto acaba de empezar. Súbelo, que no hay para nadie. No hay para nadie. Tiembla, tiembla. Señores, no voy a hablar de quién dio los números el sábado, el viernes, el jueves, porque, dígame usted, me voy a poner a repetir todos los días lo mismo, que yo lo di, que salió, que esto, que lo otro, pero que sí, pero que yo soy mejor. Señor, ustedes son los primeros en enterarse. ¿Quién da los números antes de que salgan? ¿Cuándo se dan? ¿Dónde se dan? ¿A qué hora? Ustedes son los primeros en enterarse. ¿Quién da los números? Lo que yo solamente voy a decir, que hablen los hechos. Yo soy Alexander Cardini y mi nombre en la numerología se respeta. Vamos anotando rapidito el siguiente número de la tanda. Tenemos aquí, señoras y señores, número 52, número 25, 25, 52. Así van quedando organizados los números para hoy. Los números de hoy. Una probadita de los conocimientos. Y recuerden, señoras y señores, ahí donde dice unirse, ahí donde dice unirse, es la herramienta que YouTube pone para que puedas adquirir las membresías, no importa el país donde te encuentres. Si ahí dice unirse, es porque YouTube la tiene habilitada para tu país. Los miembros de mi canal, ya lo he dicho y lo he repetido aquí, reciben solamente tres números, considerados los mejores, los más fuertes, las mejores probabilidades del sistema. Si adquieres la membresía VIP1, vas a recibir de lunes a viernes durante un mes. Si adquieres la membresía VIP+, vas a recibir los siete días de la semana durante todo un mes. Así que a lo que vinimos, ya esto está definido. Que no se diga más nada. El que está con los bolsillos vacíos, el que tiene la deuda al cuello, el que juega el 1 y le sale el 2, el que está que en vez de avanzar, está que retrocede, es porque quiere. Ya esto está más que definido, señores. Recuerden que estos números que les estamos entregando, es una probadita de los conocimientos. Se han quedado ahí en el círculo y todos los días esperan el contenido. Muy bien que pere el contenido, pero recuerda que ya una vez que pruebes y puedas saber que sí, que funciona, que el sazón está bueno y que la comida está buena y sabrosa, entonces tú tienes que hacer la diligencia. Porque recuérdate que vamos a tener días muy buenos, pero también van a haber días que serán diferentes. Por lo que cuando los días en esto sean buenos, aprovecha y en vez de malgastar en lo que no da beneficio, siembra en lo que da beneficio. Para que cuando tengamos 3, 4, 5 días que se entran en esa racha mala, no digan, caray, que mal me va. Caray, ya esto no funciona. No, no es que no funcione. Es que se debe de hacer un equilibrio. Se debe de hacer un equilibrio. Porque si el mes tiene 30 días y te va bien 20, significa que por arriba de un 80% te fue bien. 10 días que te vaya mal no es nada. Entonces tienes que encontrar el equilibrio. Señores, miren, vamos anotando rapidito el siguiente número de la tanda. Y esta semana que no se quede nadie fuera, hagan sus diligencias temprano. Grandes Ligas, Grupo Lista, VIP, una sola indicada nada más. Dos indicada a la pequeña. Día, horario indicado, así a la única de mayor para allá. Miren, anotando rapidito, mis queridos seguidores. Tenemos aquí el número 10. Número 01. 10. Número 01. Así va quedando organizado este contenido con los números de Alexander Cardini. Dije 10-01. Y hoy aquí se menciona Palé, Super Palé y Tripleta. Terminando aquí, me voy con los miembros del canal. Con los miembros del canal. Así que aceleren el paso para que después, cuando vuelva otra vez y vengan los cocotecos de los miembros, no anden diciendo, yo me iba a unir, pero lo gasté. Yo lo tenía, pero lo malgasté. Yo lo tenía, pero lo rumbié. Hay que invertir para multiplicar. Yo felicito a todos esos miembros de toda parte del mundo que día tras día con mucha fe y con mucha disciplina están ahí y se organizan, anotan. Tienen siempre en qué anotar y van anotando estos cálculos matemáticos y hacen bien sus trabajos. De verdad yo los felicito a todos, pero los miembros están poniendo mucha dedicación. Y el que busca, encuentra. Escrito está. Y el que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Escrito está. De manera tal, señores, que no debemos de perder tiempo. Porque el tiempo que se va, no vuelve. Miren, ya faltan cuántos días para que el año termine. 60 días, 65 días. Para que el año termine. En 64 días aproximadamente, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que muchos van a querer salir a buscar, a dar la mano de obra, a trabajar, a hacer lo que no hicieron en un año. Lo van a querer hacer el 23 de diciembre, el 22, el 21. Porque ya viene la cena navidad y hay que tenerlo de la cena de la navidad. Yo les digo a ustedes, ahora que estamos a tiempo, muévanse. No se queden de brazos cruzados ante la proximidad del triunfo. Dice el refrán que barco parado no gana flete. De manera tal que hay que moverse, hay que estar en movimiento. Porque ya yo dije, no esperen que el 24 y el 25, vamos a estar aquí, aquí donde yo estoy, de que haciendo cálculo matemático. Hagan sus diligencias temprano. Porque después del 15 de diciembre no se sabe dónde esto vaya a parar. Así que el que no aprovechó y hizo su diligencia a tiempo, que no espere de que el 23, el 24, el 25, yo voy a estar aquí como el año pasado, como el año antepasado, haciendo contenido, cambiándome y preparándome, porque hay que buscarlo del pavo. Hagan su diligencia ahora. Porque después del 15, esto no se sabe dónde vayas a parar. Señores, miren, vamos notando palé de Alexander Cardini hoy. Recuerda que esto es 27 y 28 de octubre. Si tú tienes la oportunidad de verme el 27 de octubre, excelente. Si no, pues déjale ahí, para que los que no me ven el 27, encuentren esto también el 28 de octubre. El palé de Alexander Cardini. Señoras y señores, 10.99. 10.99 para ti. El palé de Alexander Cardini. Tú que busca el palé fuerte. Palé para hoy. El palé de hoy. Ahí está, 10.99, el palé de Alexander Cardini. Y ahora, anotando, super palé. Rapidito, mis queridos seguidores, anotando, por favor. Tenemos aquí, super palé de Alexander Cardini. 02, número 47. Número 02, número 47, el super palé de Alexander Cardini. Vamos anotando, señoras y señores. Vamos a ver si hacemos este video más corto. Voy a tratar ya, en esta recta final del año, de que los videos no pasen de 13 minutos. 13 minutos. 13 minutos. Yo creo que es suficiente para entregar este contenido. Para que usted, en cualquier momento, en cualquier parte donde te encuentres, pueda escucharlo. Hasta si va al baño, te sienta ahí de un prontito y lo escucha. Si estás en el trabajo y en tu hora de almuerzo, va y lo escucha. Si estás en la oficina, en cualquier ratito, va y lo escucha. De manera tal que yo creo que es suficiente. 13, 13 minutos y medio. Ahora mismo estamos en un promedio de 15 minutos, 14, pero le vamos a bajar un minuto. Un minuto. Así que ya lo saben, venimos bien fuerte en esta recta final del año. El que se queda sin lo del pavo es porque quiere. El que se queda sin lo de la Navidad es porque quiere. Es ahora que tenemos que empezar a movernos. Grandes Ligas, Grupo Lista VIP, siempre con los brazos abiertos, de par en par. De par en par. Anotando ahí, tripleta de Alexander Cardini. Mamma mía, qué bárbaro. 15, 0, 8, 24. 15, 0, 8, 24. La tripleta de Alexander Cardini. Sí, señor, súbelo, que no hay para nadie, mamma mía. Terminando aquí, me voy con los miembros. Atención los miembros de mi canal VIP Plus. Y todos los miembros de mi canal, recuerden que los miembros VIP Plus reciben mi trabajo. Donde yo estoy presentando menos números. Los mejores, los más fuertes, de lunes a viernes, si adquieren la VIP 1. Y si adquiere la membresía VIP Plus, recibe los 7 días de la semana durante todo un mes. Miren qué cosas, señores. Hay que cambiarse de ropa, arreglarse, producirse, analizar los números, trabajar. Entregarle este trabajo. Los miembros dan una vez y yo le entrego todo un mes. Porque la membresía la hicimos así en el 2020 cuando estábamos trancados en casa. Que no podíamos salir ni a la esquina. Recuérdate bien lo que pasó. No hay que mencionar que la pandemia, que UQA, que esto. Recuérdate lo que pasó. Yo puse la membresía para ayudar a mi gente. Porque como no había dónde ir, dónde salir, dónde. Yo dije, bueno, pues que reciban los exclusivos a través de los miembros. Y pónselas en cuenta. Para que reciban un mentero. Y pónselas así en la otra. Pero eso no es. Eso no es el valor. Ese no es el valor. Eso no es, señores. Eso lo hicimos para ayudarlos. Aprovechen porque las cosas van a cambiar. Se lo estoy diciendo ahora. Siguiente número de la tanda. Señoras y señores. Rapidito. Con lápiz y papel en la mano. Ya estamos casi terminando. Anóteme ahí. Número 09. Número 90. 0-9. 90. Siguiente número de la tanda. Señoras y señores. Todos con lápiz y papel en la mano. Todos con lápiz y papel en la mano. Siguiente número de la tanda. Recuerden por favor. Dale me gusta al video. Vamos compartiendo. Suban los likes. Dejen aquí los comentarios. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Activando todas las campanitas de las notificaciones. Está prohibida la reproducción total o parcial de este contenido. Este es un contenido creado para el canal de YouTube. Alexander Cardini. Hablando de YouTube. Ya somos aquí en mi canal. 573 mil. Suscriptores. Es que bárbaro. ¡Súbelo! Anotando ahí. Siguiente número de la tanda. Mis queridos seguidores. Y esta semana. Que no se quede nadie fuera de las grandes ligas. Grupo listo VIP. Una sola. Indicada la grande. Para los que están firmes y decididos. Dos. Indicada la pequeña. Para los que todavía están. Que medio lo piensan. Medio lo dudan. Que medio que U. Que A. Que esto que lo otro. Dos. Indicada. Día. Indicado. Queda igual. Horario. Indicado. Queda igual. Así. A la banca. Queda todo igual. Nos fuimos con el siguiente numerito. Mis queridos seguidores. Número 86. Número 68. 86 68. Y vamos ahora anotando rapidito el siguiente número de la tanda. Rapidito con lápiz y papel en la mano. Último número de la tanda. Ya vamos a partir de el martes por ahí más o menos. Tratar de que los videos no pasen de 13 minutos. En esta recta final del año. Y no deje para la tarde lo que puedas hacer temprano. Porque quizás sea demasiado tarde. Señores. No esperemos el 23, el 24 de diciembre. Para decir. Ay. Verdad. Que Caldini. Ahí está. Y que Caldini. Tiene los conocimientos. Y tiene la clave. No. Es ahora. Así que despierten a los que están dormidos. El que tiene la deuda al cuello. Es porque quiere. Que juegue el uno y le sale el dos porque quiere. Que anda por ahí en VIP. Que. Dice que VIP. Oiga usted. Señores. Señores. No dejen camino real por veredas. Anotando. Último número de la tanda. Esto es. Lo que te tengo. Y recuerda. Único número para saber. Cómo entrar. Cómo llegar a las grandes ligas. Grupo lista VIP. 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando tire por WhatsApp. Le va a estar el mensajito. Sigue las instrucciones. Grandes ligas. Grupo lista VIP. Una sola indicada a la grande. Dos indicadas a la pequeña. Día horario indicado. Así. A la banca. De mayor hacia arriba. Que no se diga más nada. Lotería directa. Anotando. 28. Número 82. 28. 82. Y ahora devuélvete. Porque entraste aquí. A ver el video. Lo adelantaste. Y no escuchaste el primer número que mencioné. Porque adelantaste el video. Vamos ya. Adiós. 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 Gracias.